Humano Derecho Radioestación informa, sábado 2 de febrero de 2019, 12 y 55 pm. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, habló desde la tarima ubicada en las Mercedes, donde se congregaron los manifestantes en contra de Nicolás Maduro. Es impresionante la gente en las calles, exclamó. Llamó a todos los sectores a formar parte del cambio, instó a los militares a acatar la constitución, no disparar a los ciudadanos, expulsar el ejército de liberación nacional y asumir su rol en la reconstrucción del país. Advirtió que seguirán en las calles hasta lograr la libertad de Venezuela. Destacó además la necesidad de proteger los activos de Venezuela. No van a seguir robándose el dinero, dijo hoy sábado 2 de febrero de 2019. El peor bloqueo que hay en Venezuela es el que tiene el usurpador de Miraflores y del que nos vamos a liberar y a emancipar, acotó. Anunció que hay una coalición mundial por la ayuda humanitaria a Venezuela. Tenemos tres puntos de acopio. El primero es Cúcuta, Colombia. Otro estará en Brasil y el otro en una isla del Caribe. En los próximos días comenzará el acopio. El presidente encargado afirmó que pronto precisarán dónde estarán los otros dos puntos de la ayuda que llegará desde el exterior. Guaidó también dijo que pedirán el apoyo a la población para que pueda llegar al país la ayuda humanitaria, que será destinada a las personas en riesgo de muerte por desnutrición y falta de medicinas. En los próximos días anunciaremos las siguientes acciones. Aseveró. Señaló además que el 12 de febrero será una fecha importante. Reiteró que devolverá la señal de RCTV. Espera además pronunciamientos en bloque de efectivos de las Fuerzas Armadas. Celebró que en Barquisimeto funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se hayan negado a reprimir a la población que estaba dispuesta a manifestar este sábado 2 de febrero de 2019. Anunció que habrá más apoyo internacional. Miraflores cada vez se queda más sola, pero pronto llegaremos ahí, exclamó. Seguiremos informando. Humano Derecho Radioestación Informa. Quien les habló, Oscar Lin Madrid. Gracias. 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 Gracias.